Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más miedo que ver como a cada mujer le temblaban las piernas Ábracetelo que la función ya no se puede alargar más Que ya no queda libre un parco ni un rincón Que está acabando con nosotros la final Ábracetelo que el corazón me está volviendo a palpitar Que no me acuerdo ya de la presentación Ni de los dos cumples que vamos a cantar Y entre las negras y calientes Van balinas cuando gritan campeones Por quince los corazones Sus látigos multiplican Y mira si lo que te acabo de contar Fue más bonito y más temendo Que ganar esa final Y más divina y celestial Ay queridísimo paisaje Que los gritos de envidia Hasta Dios esa noche Volvió a hacerse hombre Por ser gaditano ¡Gracias!